Hoy vamos a realizar un nacimiento con los materiales que tengas en casa Es muy fácil, es muy rápido, es una hermosa manualidad Un nacimiento que se hace en un sobre Donde siempre nos llegan los buenos mensajes Un mensaje de nuestro Salvador Quédate hasta el final del video para que veas el paso a paso de esta manualidad Vamos a realizarlo Estos son los bracitos de las figuras Primero marqué las piezas para coserlas Y después ya las corté con el fin de que no me vayan a quedar las piezas muy reducidas Como dice el título del video Hazlo con lo que tengas en casa Para los brazos utilice el lame laminado Para el cuerpo use suave tina Y para el vestido use un fleece estampado Para los bracitos pico muy bien Por donde veo que hay curva Aquí donde se forma el dedito trato de cortarlo bien sin ir a llegar a la costura Cuando ya lo tengo así le doy la vuelta y me quedan ya de esta forma Voy a rellenar las manitas también Ya tengo aquí mi mano con relleno La rellene hasta aquí Esta parte me va a quedar con poco relleno Y voy a empezar a cerrarla con puntada escondida Puntada invisible como se llama también Doblo hacia adentro Las dos partes Y empiezo a coser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí está rellena aquí está a bien planilla casi no tiene relleno vamos a hacer los dedos yo voy a marcarlos y empezamos a hacer una puntada como seguida templamos y no nos devolvemos sino que seguimos avanzando o sobre la línea que ya hemos marcado vamos a dar unas tres puntadas cuando ya llegamos nos falta acá un espaciosito nomás sencillamente vamos a dar la vuelta con el hilo y en el último puntico que devola el hilo ahí vamos a introducir la aguja y vamos a salir nuevamente acá donde está la hebra final tratamos de que nos quede sobre la línea y templamos y seguimos otra vez en esta parte de aquí no quedó puntada entonces hago la puntada trato de que cada puntada empiece y termine donde quedó el huequito de la aguja y vuelvo a salir acá aquí salgo aquí a esta parte de acá donde está marcado el otro dedo y la primera puntada doy la primera puntada trato de que me quede como derecha no mejor para que me quede ambos lados como el dedo bien marcado marco aquí pincho aquí y miro que me quede la aguja sobre la línea le voy aquí como una lazada volteo y miro donde fue el huequito que quedó de la puntada que salga acá al otro lado alineo el hilo que me quede justo en el dedo que marqué en la rayita le doy la otra puntada acá miro que me salga en el mismo huequito en el que hice la puntada anterior y aquí doy la otra puntada solamente damos tres puntadas nomás aquí vuelvo al iniciar me paso al otro dedo y repito lo mismo templo una primera una primera puntada una segunda puntada esta tercera que me va a dar como la lazada al borde del dedo miro el último huequito que dejé que salga en el huequito de acá adelante le doy la otra puntada acá miro que salga en el otro hueco le doy la última puntada saco acá un ejemplo y hago lo mismo así como el más cortico sencillamente lo puedo devolver me le doy dos pasadas las palitas y y y salgo por aquí como a nivel de la muñeca y atravieso la aguja al otro lado hago un poquito aquí como de presión estiro el hilo, templo el hilo vuelvo y paso vuelvo y paso la aguja y quedo la lazada aquí y ya me queda seguro y así nos quedan las manitas con sus dedos marcados los cuerpitos ya ya los tengo rellenos los voy a coser para empezar a pegarle los bracitos pego los bracitos me cercioro de tenerlos uno derecho uno izquierdo los voy a pegar con una puntadita sencilla no hay necesidad de que queden muy rígidos muy apretados porque yo necesito que ellos tengan movimiento para el momento en que los voy a vestir . . ¡Gracias! ¡Gracias! Para el cabello de María corte tiritas de lana de un color café claro y lo coloco hacia adelante porque ella va a llevar el cabello suelto. En la parte de atrás no le coloco cabello porque ahí es donde va, esa parte lo tapa con el manto. Mido el manto como me va a quedar pero antes de colocarle, de pegar el manto voy a colocarle un adorno en el cuello del vestido para que me resalte y pues no se vea así como tan simple. Es un trocito de mi yare dorado que le voy a colocar alrededor del cuello. Música Mido la mitad del rectángulo que es el manto y lo pego. Pego en la parte de atrás y también en los hombros. Esto es para que me quede fijo y en el momento del armado no se me vaya a despegar. Música 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 Esta es la cabeza de José, de la misma manera hice la de María con puntada envolvente, la relleno, que no vaya a quedar tan grande y me guío pues por la cabeza de María para que me quede de igual tamaño. Música Hago una pequeña facción para los ojos, trato de buscar el centro y así es como me guío para marcarlos. Puse para los ojos perla negra. Música También aprovecho para hacerle un hundimiento en la nariz y marcar las cejas. Música 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 Para el cabello de José utilicé moñitos más pequeños en un color café oscuro. Música 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 Para el niño también hacemos el mismo procedimiento que las otras cabezas, con un círculo y punta envolvente, facciono para los ojitos una pequeña facción, un hundimiento para poderle colocar la mostacilla y la nariz también le hice una bolita muy pequeña de porcelanito. Música Música Para la boquita le hice un pequeño bordado que le quedara con una sonrisa muy tierna, le maquillé y le coloqué un poquito de rubor en sus mejillas. Música 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 Para el cabello hice solamente un moñito y usé el mismo color café claro que utilicé con el cabello de María. Música Música El niño tiene dos cobijitas, la primera le voy a pegar silicona para hacerle un pequeño como especie de dobladillo y empiezo a envolverlo ahí ese también va a ser parte del cuerpo del niño. Música Pego primero la cobijita blanca y encima le coloco ya la cobijita en flis decorado. Música 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 Para los animalitos los hice en pañolense. Música Ellos solamente van con las cabecitas. Música Lo primero que hago es a la parte superior del burro le pego la trompita primero y las orejitas las pego con un puntico de silicona. Música Música En ese momento le hago los orificios al burro con una puntada rococó. Música Y coso la cabecita y relleno. Eso mismo hice con el buey. Música 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 Para el sobre que es donde va a estar las piezas son dos en pañolense y una que va en el centro que es foamy del más delgado o interlón del que le colocan en las camisas a los caballeros se cose toda esta pieza con puntada filete por alrededor. Música La doblo, llevo los dos extremos hacia el centro y la uno con la parte inferior del sobre, me ayudo con unos alfileres para poderle dar forma y con puntada pespunte voy a unir estas piezas con un hilo grueso y la voy a coser en estos dos laterales y en la parte superior. Música 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 Le coloco unos adornitos a José, unas cintas atravesada y el cinturón en su cintura, también le coloco en su mano el báculo con un trocito de alambre. Lo pego a la mano con una puntada para que no se le vaya a caer. Música 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 Gracias por haberte quedado hasta el final de este video y si es tu deseo hacer esta manualidad comunícate a mi whatsapp, nos vemos en un próximo video con más manualidades Dios te bendiga Gracias por ver el video